El Pirata Dormilón, de Eva María Rodríguez Había una vez un pirata al que le gustaba mucho dormir y poco trabajar, así que cada vez que él podía se echaba una siestecita, si era posible, donde no lo viera nadie. El capitán del barco estaba un poco harto de que este pirata dormilón se pasase el día dormido, así que decidió darle una lección. Un día, aprovechando que el pirata dormilón estaba despierto, el capitán se dirigió a todos los demás piratas y les dijo, Mañana iremos a la isla perdida a reparar el barco. Quiero que estén todos atentos porque hay que hacerlo rápido. Y así lo hicieron. Pero en cuanto bajaron, el pirata dormilón se buscó una palmera apartada y se tumbó un rato en la sombra. En cuanto el capitán lo vio, llamó a todos los demás piratas para que se subieran al barco y zarparon, dejando al pirata dormilón ahí tirado. Cuando el pirata dormilón se despertó y vio que no había nadie, empezó a temblar de miedo. No se lo podía creer. ¿De verdad había dormido tanto? Dijo. ¿Por qué nadie se había dado cuenta de que me quedé aquí? El pirata dormilón estuvo las siguientes 24 horas sin pegar ojo, esperando ver algún barco, hasta que al final llegó el capitán a rescatarlo. La próxima vez que te vayas a dormir mientras tus compañeros trabajan, te dejamos tirado. ¿Te ha quedado claro? Preguntó el capitán. Sí, señor. Dijo el pirata dormilón. Desde ese día, el pirata dormilón no se busca excusas y cumple con todas sus obligaciones, como todos los demás. Se levanta con todos los demás y descansa cuando descansan los demás. Y el día que está cansado, en vez de quedarse con sus amigos jugando a los dados, se acuesta un poco antes para descansar bien y estar fresco por la mañana. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.